Ya va a ser casi un mes de la candanguita del 11 de julio Cojones, cuando coño van a poner el globo en pinga de esas series Ya viene la recarga de Red Test de nuevo y todavía no acaban de poner el globo Usted se dan cuenta que esto es una jodera series